Tanto que ambos lo dijimos Ni tú ni yo de enamorarse Solo desde el pasión y vino Y este deseo aprovecharse Perdóname que yo te diga Que siento rabia, siento celos Verte en sus brazos veo peligro De tu cuerpo ya no tenerlo Y es una química que ambos nos vuelve locos Si no te tengo creo que voy a enloquecer Es prohibido y eso a mi me importa poco Yo me la juego porque te deseo mujer Y es una química que ambos nos vuelve locos Si no te tengo creo que voy a enloquecer Es prohibido y eso a mi me importa poco Yo me la juego porque te deseo mujer A tu honor, Johnny Chacón Hermano del alma Tanto que ambos lo dijimos Ni tú ni yo de enamorarse Solo desde el pasión y vino Y este deseo aprovecharse Y este deseo aprovecharse No llegamos a imaginarlo Terminamos enamorados Nos vale valer lo que digan Somos los dos y a disfrutarlo Y es una química que ambos nos vuelve locos Si no te tengo creo que voy a enloquecer Es prohibido y eso a mi me importa poco Yo me la juego porque te deseo mujer Y es una química que ambos nos vuelve locos Si no te tengo creo que voy a enloquecer Es prohibido y eso a mi me importa poco Yo me la juego porque te deseo mujer Yo me la juego porque te deseo mujer